Pichita, pichita, pichita Yo tengo una pichita Me la amarro en la mano Y me la amarro en el pie Pichita, pichita, pichita Yo tengo una pichita Yo tengo una pichita Así una pichita Me la amarro en la mano Me la amarro en la cintura Sí, 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 sí Pichita, pichita, pichita Yo tengo una pichita Así una pichita Me la amarro en la cabeza Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida por ¡Cantamos la cabeza, y todos cantando! ¡Vengan el tiempo, Pancho! ¡Qué hacemos! ¡Cantamos la cabeza, y todos cantando! ¡Cantamos la cabeza, y todos cantando! ¡Vengan el tiempo, Pancho! ¡Cantamos la cabeza, y todos cantando! ¡Vengan el tiempo, Pancho! ¡Cantamos la cabeza, y todos cantando! ¡Vengan el tiempo, Pancho! ¡Cantamos la cabeza, y todos cantando! ¡Vengan el tiempo, Pancho! ¡Vengan el tiempo, Pancho! ¡Cantamos la cabeza, y todos cantando! ¡Vengan el tiempo, Pancho! 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 Gracias.